La categoría de videojuegos de la cual hablaremos el día de hoy es una de las más extensas, si no por decir la más extensa que existe en el medio, ya que, hablando de otras categorías, utilizan este rubro dentro de su contenido. Hablamos de la aventura. Cuando decidimos hablar sobre esta categoría de los videojuegos de aventura, sentimos que era algo arriesgado, ya que, como les digo en un comienzo, es tomado por muchos otros géneros como parte de sus elementos, y fácilmente muchos títulos podrían verse confundidos o inmersos dentro de esta categoría. Así que decidimos, en este video, dividirlo en tres subcategorías. La primera se refiere al origen del género como tal, la segunda al más popular, al que abarca más títulos, y la tercera al otro lado del mundo, que se refiere también a otro tipo de formato. Empezando por el origen, podríamos decir que en el género de aventura podemos encontrarnos con toda una interacción, una participación, un gran enfoque en cuanto a la historia, llena de investigación, de solución y exploración de muchísimos, muchísimos problemas y situaciones que nos encontraremos en el camino. Y cabe aclarar que este género se enfoca mucho en un solo personaje, no hay tanta cabida para el multijugador. A este primer subgénero lo llamaremos aventura conversacional. Este género lo podemos encontrar más fácilmente en los PCs, más que en las consolas y los arcades. Nos encontramos en una parte mayoritariamente de texto, no tanto de gráficos. Nos referimos más a una historia, una conversación, que a gráficos, ir llevando toda una secuencia de eventos. El juego te va describiendo los sucesos y tú tienes que actuar con acciones, pero también por medio de las palabras. Si avanzamos un poquito en el tiempo nos encontramos con que ya se agregan algunas imágenes, pero simplemente para ilustrar un poco el camino, nada más. A quien podríamos considerar como pionero en el género es a Adventure. Nos encontramos en 1975 y fue escrito por Will Crowther. Pero el código se escribiría dos años más tarde por Don Grutz. En este punto mencionaremos a una compañía importante y es Infocom, quien nos trajo títulos como Zork. Ellos seguían sacrificando la parte de los gráficos para que en sus memorias pudieran almacenar aún más historia, trayendo así muchísimos más problemas a nuestros personajes. Pero una crisis de los años 80 los llevó a ser adquirida por Activision. En 1982 aparece una empresa llamada Sierra Online, que nos trajo títulos por ejemplo Time Zone, quien de hecho tiene un gran récord y es el del videojuego de aventura conversacional más largo. Hablamos de casi 1500 habitaciones por resolver. Aquí nos encontramos con un dato muy interesante. Algunos de estos títulos, al ser mayoritariamente texto y quizá algunos que fueran más complicados que otros, contaban con un número telefónico al cual te podías comunicar para adquirir pistas, que te dieran alguna ayuda si es que te encontrabas realmente perdido en la historia. Y de aquí ya saltamos al segundo subgénero, que es la aventura gráfica. Obviamente viene precedida de la aventura conversacional. Ya nos encontraríamos alrededor de los años 90's. Aquí por obviedad ya se integra el factor gráfico, donde ya requerimos incluso del cursor para seguir el juego, y no solamente de la utilización de comandos en el teclado para avanzar. Sería difícil mencionar algún título simbólico o muy representativo del género, ya que lo abarca la mayoría de títulos del mismo. Y también es muy confundido, o puede ser fácilmente confundido, con algún RPG. Y más actualmente, que los géneros están muy mezclados. Por ejemplo, acción, aventura e incluso horror. Los tres juntos, por mencionar algún título, The Last of Us. Así que avanzaremos al tercer subgénero, que es donde les digo que hablamos del otro continente, o del otro lado del mundo, que son las novelas visuales. Este es muy similar a la aventura conversacional. Solo que se incluye también algunos gráficos, por ejemplo algún video, que te va guiando por cierta historia y tú tienes que seguir respondiendo. Así como en la conversacional. Pero ya tienes un apoyo más visual. Podríamos mencionar títulos como Polisnaltz y Nutsher, ambos provenientes de Konami. A continuación te presentaré algunos videojuegos que están dentro de cualquiera de las tres subcategorías que ya mencionamos. Y mencionaré su título con su año de lanzamiento rápidamente. 1977, Zork. La serie de Hi-Rest Adventures de 1980 a 1984. Y en el mismo año, el 84, King Quest. Y en el 86, uno de los juegos, podría decir, más representativos, famosos, icónicos de este género. Legend of Zelda. En el 87, Maniac Manson. Y en el mismo año, otro juego muy importante y también icónico. Metal Gear. En 1970, The Secret of Monkey Island. En el 92, Indiana Jones. The Fate of Atlantis. En el 95, nos encontramos con The Dig, un juego basado en una idea de Steven Spielberg. En el 97, The Last Express. En el 98, Green Fandango. Que, de hecho, curiosamente, incluye aspectos de la mitología mexica. Ya que trata mucho al respecto de la tierra de los muertos. De aquí saltamos al 2007, donde nos encontramos con Assassin's Creed y The Uncharted. Avanzamos hasta el 2012 y, bueno, uno que estuvo en fama. Y es The Walking Dead. Y, bueno, son algunos de los que podemos mencionar que formaron parte de esta historia. Claro que nos encontramos muchísimos más títulos que también no solo son puros, sino agregan muchas otras de las categorías que ya hemos hablado en este canal, por cierto. Así que es un elemento interesante y cada vez más fundamental para crear un juego íntegro, exitoso y muy bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy y no olvides visitar la página de Facebook y de Twitch de Eva Gaming. Una arena gamer de Guadalajara que trae algunos torneos interesantes. También te extiendo la invitación para que visites Entorno Gamer, nuestro canal secundario. Y, bueno, donde nos verás jugando. Espero leer tus comentarios respecto a qué juegos te gustan y qué más te gustaría que comentáramos en esta sección del canal, como se está haciendo costumbre de cada viernes. Nos vemos la próxima semana. Es simple. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Muchísimas gracias a los que ya lo hicieron. Y también te invito a visitar más del contenido que tenemos para ti.